Bueno, la opción es que hay una chica que siempre está doblada, que muchas chicas, digamos, te invitan a tomar algo, te hacen una buena onda, un amigo, yo sé yo, y te invitan a otras veces, digamos, una troncha. Después de ahí, te ofrece, digamos, que interese a Chile para hacer servicios de acompañantes y te garantiza, digamos, que con 15 mil pesos, o sea, que vas a volver a la pauta con 15 mil pesos. O sea, yo te ofrecen a ir, ¿cuánto tiempo chica? De una semana a 10 días. De una semana a 10 días, te ofrecen 15 mil pesos. Y después de ahí, después vos tenés que pagarte tu pasaje, y una vez allá, ya se engargan, mi amor, y la estadía de todo. Lo único que vos tenés que pagar es tu pasaje. Eso es lo que te ofrece, ¿y a qué parte de Chile que te llevo? A Calama, y... Bueno, me decías que conocés a algunas personas que se acertaban en estas encuestas. Bueno, pero, o sea, digamos, ellas, lo que les decía primero, que ellas ponían sus precios, y que se yo, pero después me ven, estando allá, no era así, digamos, La que arreglaba, era la que las llevaba, digamos, con los chichos. Esa no puede tocar ningún peso, digamos, y después, cuando ya estaban volviendo, les daba la casa. Pero los niños, o sea, las chicas que yo no conocían, bueno. Te contaron cómo fue un poco la experiencia, ¿sabes? O sea, que el play antico, digamos, tienen que acostarse, digamos, y... O sea, que el play antico, digamos, con los chichos. Gracias.